...y partieron por los palos Pericoloso en el primer lugar, segundo lugar Falcon Eye, tercero Little Devil, cuarto Rona, primera pasada por el disco, quinto Horacio Nunca Más, sexto a Siete Cuerpos, a Chivabá, Pericoloso por los palos mantiene el primer lugar, en el segundo lugar se ubicó Little Devil, tercero a un cuerpo y medio Falcon Eye, cuarto a dos Rona, quinto a cuatro cuerpos, ahora así Nunca Más, en el último lugar a siete cuerpos a Chivabá, en la delantera Pericoloso mantiene dos cuerpos de ventaja, segundo Little Devil, tercero Falcon Eye, en el puesto de los 1300, este pasa al segundo lugar, tercero lugar queda Little Devil, cuarto a cinco cuerpos Rona, sexto a cinco cuerpos, ahora así Nunca Más, último a siete cuerpos a Chivabá, Pericoloso mantiene un cuerpo de ventaja, segundo Falcon Eye, están en la curva de los mil metros, tercero lugar a cinco cuerpos, queda Little Devil, cuarto a dos Rona, en el quinto lugar a cinco cuerpos, ahora así Nunca Más, último lejos, a Chivabá, Pericoloso mantiene un cuerpo de ventaja, segundo lugar, se viene ubicando Falcon Eye, en esta corta distancia pareja puntero, girando la última curva, tercero lugar Little Devil, cuarto Rona, quinto lugar, ahora así Nunca Más, último lejos a Chivabá, para entrar a tierra derecha, Pericoloso, medio cuerpo de ventaja, segundo Falcon Eye, tercero a cinco cuerpos, Little Devil, cuarto Rona, quinto ahora así Nunca Más, último lejos a Chivabá, van a enfrentar los últimos 300, Falcon Eye pasa al primer lugar, aumenta su ventaja, medio cuerpo, segundo Pericoloso, tercero Little Devil, Falcon Eye aumenta su ventaja, cuerpo y medio, segundo Pericoloso, tercero Little Devil, Falcon Eye, dos cuerpos de ventaja, aumenta a tres cuerpos de ventaja, Falcon Eye, segundo Pericoloso, tercero Little Devil, y gana Falcon Eye, segundo Pericoloso, tercero Little Devil, cuarto ahora así Nunca Más, en el quinto lugar Rona, último a Chivabá.